Muy buenas a todos, soy Nath. Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Let's Go Pikachu. Aquí estamos un día más, como cada lunes, miércoles y viernes. Espero que estéis disfrutando de la serie. Episodio número 9, creo ya. O sea, que llevamos un ritmo constante, sin parones. Muy bien, muy bien. 10 de 10. Nadie habría esperado de esto del mismísimo yo, del mismísimo Nath. Y nada, pues vamos a continuar, ¿no? Vamos a continuar por donde lo dejamos el otro día, tras aprender aquel epiquísimo movimiento de Pikaturbo. La verdad es que me dejó a cuadros. Vamos a ponernos como es tradición a la Pokéball, para no tener problemas. El episodio anterior, ya lo siento, fue como muy lento, ¿no? O sea, solamente me pasé el Puente Pepita, es que no hice nada. Vaya, qué episodio más pobre, ¿no? No sé, es que se me hicieron como cortos los 20 minutos. No sé, el caso es que ahora vamos a ir a curarnos o no me hace falta. Es que yo creo que para lo que me han hecho, me va a pasar siempre eso, ¿eh? Es que no doy una. Venga, a ver. Pokémon, ahí sí, eso es, cojones. Por cierto, creo que debería encenderme una luz. Yo creo que se me ve bien. Pero bueno, yo por si acaso, vamos a ver. ¿Dónde está la luz? ¡Ah! Que me tiro del cable, coño. Me he dejado medio sordo. Así un poquito, aunque sea, yo creo que está bien, ¿no? Un poquito ahí de iluminación para mi careto. Que desde luego, para lo que hay que ver, era mejor casi que ni me pusiera la cámara. Venga, Spearow, vamos a darte de nuevo un voto de confianza para Spearow. Creo que no debería, porque realmente Spearow no es un Pokémon que me vaya a merecer la pena. Monkey. Vamos a depositar nuestras esperanzas en Monkey, ¿vale? Tener un Primip, la verdad es que me haría bastante ilusión. No sé si aparecerán salvajes en este juego. No sé si aparecen salvajes los Primip. Pero lo que sí que es seguro es que... ¡Ah! ¡Charmander! ¡Tú, dame un Charmander! Eres el del Team Rocket. Antes estabas aquí... En tu versión... Soy hermoso. Y ahora estás aquí, en tu versión... Tengo un Charmander y te lo voy a dar. Pero eres tú, eres el mismo. Llevas la misma camiseta, las mismas zapatillas. El mismo pelo, eres tú. No se me da demasiado. De hecho, mira qué débil es este Charmander. Prefiero... He logrado atrapar un total de 50 Pokémon para confiante. ¡Qué pesaos! Me dijisteis que lo hiciera fuera de cámara, que me pusiera a capturar Pokémon para poder obtener a estos. Pero es que debería de hacerlo, además. Igual luego dedico un rato ahí a capturar todo lo que se mueva y lo que no se mueva también. Bien. En el episodio anterior no capturamos nada, absolutamente. Pero aquí... No deberían de salirme. Busco un Abra. ¡Abra! ¿Dónde estás? Ahí me pones nervioso, me va a llegar. ¡Dio! Estoy buscando un Abra. No, a Odisha le tenemos. Mira, es que lo voy a atrapar porque quiero... A ver, me voy a poner esto en la otra mano porque para lanzar Pokémon... Soy zurdo, ¿vale? Soy zurdo zurdísimo. Así que apuntamos. Genial, increíble lanzamiento, espectacular, ultra. Venga, si es más que nada para... Ya sé que voy a tener 80... No, hombre, no. En serio. Genial, es que ya está haciéndolo mal, ¿sabes? Venga, uno, dos, tres... No. Pero bueno. Os discompañe. Te he pillado, te he pillado. Hola, ahí me paso un poquito de fuerza, venga. No, bolsa no. ¿Cómo que bolsa? Ah, mira, ahora puedo poner Super Balls, pero... ¿Qué pasó? Es que es un Odish. Atrápale, coño. Ahí está. Genial, venga. Ya, la tercera va la vencida, ¿no? Bueno, la cuarta ya, porque... Joder, si tuviera que atrapar así a Mewtwo, que es la teoría de... Es que no puedo hacerlo de los cinco intentos. Eso era una buena idea, pero... Es una flipada, porque Pokémon de estos, pues vale. Pero cuando tenga que capturar el Pokémon épicos, ¿qué? Me voy a comer una mierda. Una tremenda mierda. Venga, sí, venga. Llévalo a la bolsa. Quiero un Abra. En esta ruta me voy a llevar un Abra. O un Psyduck. ¿Me oye un Abra? Vamos a ver, Psyduck, venga. Vente conmigo. Que además un Pokémon de tipo agua no nos va a venir mal. Y espero que estés a buen nivel. Por favor, estás al 11. Te vienes. Genial, perfecto, fabuloso, espectacular. Uno, dos, tres. Increíble. Tremendo Psyduck capturado. Así que genial, fantástico. Tus Pokémon obtienen 100. Eh, Magikarp, bravo. Jo, ya creíamos que no iba a llegar este día, ¿eh? Me he emocionado. Estoy capturando aquí Pokémon. Quiero uno de cada especie. Y en general, bueno, yo creo que por lo de las 10 vidas, al final lo de primer Pokémon de ruta en este juego tampoco tiene mucho sentido. Pero bueno, es que me haría ilusión llevar un Abra, la verdad. Hola, Psyduck pequeño. Pero es que, tío, no sé coger bien la Pokéball. Pequeño. ¡Guau! Entonces no te quiero. ¿Por qué? Porque eres pequeño. Yo no quiero un Psyduck pequeño. Quiero un Psyduck fuerte, poderoso. Grande me da igual, en verdad. Pero que sea fuerte y poderoso. Es mi requisito. Psyduck, ya te tenemos. De hecho, estás muerto. Viejo amigo. Abra. A ver, ¿tú vas a luchar o qué? Venga, campeón. Es que ya me estaba mirando. Me estaba poniendo ojitos. Diciendo, venga, peleazo. Qué compañero. Me estás aquí ignorando. Pasaba para arriba, para abajo y no le hacía ni puñetero caso. Ahí está un Spirou. Vale, perfecto. Yo creo que estoy con Pikachu, así que le podemos hacer un... Ah, no. Pusimos al Man. Gran idea. Un Man-Ky contra Spirou, la verdad es que... Fabuloso, espectacular. Increíble. Pikachu. Que ya sé que estoy usando demasiado a Pikachu. Tampoco demasiado. O sea, yo intento no usarla en exceso, pero... Es que, joder, me lo ponen difícil. Para no usarlo, ¿eh? Picotazo. Ok. No hay problema. No es muy eficaz. Me alegro. Luchamos. Un Pikaturbo y... Y está pica muerto. Pikaturbo y pica... Madre mía, pica muerto, pero a velocidad. Ha sido un pica muerto escandaloso. Venga. Muy bien, muy bien. Enhorabuena. Pikachu. Todo lo que haga Pikachu ahora va a ser pica algo. Es pica... Pica lo que sea. Spiro. Enhorabuena. Grande. Campeón. Crack. Fiera mastodonte. Jorge, tú también. Polvo veneno. Increíble. Es que es justo lo que necesitaba en este momento. Que aprendieras polvo veneno. Te voy a quitar fortaleza porque es que me sobra demasiado. Pero es que encima en este mismo nivel va a querer aprender el otro ataque este, ¿sabes? El Somnífero. Va a querer aprender Somnífero. ¿A que sí? Paralizador. Lo ves, es que sabía que los aprendí ahí juntos en el mismo... Así que venga, un paralizador, pues fuera placaje. ¿Para qué queremos placaje? Para nada. Es una vergüenza de movimiento. Lo que podría haber aprendido es confusión, pero no. Tiene que aprender paralizador, la hostia, la moto, venga. Y Somnífero, por supuesto. Es que esto, ¿cómo me lo sabía? Esto ya me lo sabía yo. Y le voy a quitar Disparo de Mora porque ¿quién va a usar Disparo de Mora? Pues nadie. Si es que ya lo sabemos. Ahora por lo menos les puedo cambiar los estados a los Pokémon. Ahora venga. Veinte años aprendiendo aquí movimientos y ya podemos continuar y avanzar en nuestra grandísima aventura. Abra, por favor. Deja de tocarme los huevos y aparece. No me quiero ir sin el Abra, tío. Me da rabia. Me da... No sé. Me gusta Abra. Quiero un Abra en mi equipo. ¿Hay algún Abra? No. Pero voy a venir por aquí. Psyduck. No quiero un Psyduck. Quiero una Pokéball. Esto sí. Ahí. Aquí. Perfecto. Defensa Especial X. Me alegro. Campeón. Pidgeot. ¿Dónde está el Abra? Abra. ¿Abra o no Abra? Chiste del año 2003. Madre mía. Qué malo. Por favor. Abra. Ah, un Venonath. Este sí que lo quiero. Porque es nuevo. Más que nada. No es que me haga una ilusión tremenda. Pero, eh. No es un pity. Con todos mis respetos a ti, eh, QV. No te lo tomes a mal. ¡Oh! Al lanzamiento de mierda, eh. O sea, un poco más y... ¡Eh! Bala de lanzo esto. ¡Oh! La verdad es que... Podría haber dirigido un poquito más la bola hacia allá, ¿sabes? Pero no. Lo he hecho bastante, bastante mal. ¡Ah! Bala de lanzamiento tipo Ash Ketchum y se me ha ido, pues, pues, como Ash Ketchum. La verdad es que... ¡Hala! Dios, Venonath. Pues nada. No me quiso. No me ha querido. Tío, ya no sé cómo cojo la Pokéball. ¡Ay! ¡Ay! Venonath, aquí. Otra oportunidad para capturarte. Vamos a ver si esta vez le pillamos. Venonath te corta el paso. Y ya quiero avanzar, eh. O sea, muy, muy guay. Yo quiero tener uno de esos sí o sí, un Abra. Pero si él lo quiere, pues, no sé. Yo tampoco soy quien para venir aquí a obligar a los Pokémon a venirse a mi equipo. Venonath, no me toques los cojones, eh. No, Bolsa, no, tío. A ver. Arriba. Apuntar. ¡Ah! Pero bueno, ¿qué se le han echado por encima? ¡Que no quiero huir! ¡Que quiero! Jodienda, eh. Esto es terrible. Bien, vale. Venga, bien. Oye. Un aplauso, ¿no? Un aplauso increíble. Tres. Bien. ¡Joder! Ya creíamos que no iba a llegar este momento enorme. Venonath. A la segunda va la vencida. Al segundo Pokémon, quiero decir. Porque, desde luego, al segundo intento ha sido lamentable. Pero bueno, por ahora no quiero más bichos en el equipo. Por cierto, no estoy poniendo motes a los Pokémon. Ya lo sé. Ya lo sé. Perdónenme. Es que... Es que es mucho tiempo. Es mucho tiempo el que me requiere esto. Y no. No estoy dispuesto. Vamos. Mucho tiempo. No es que no esté dispuesto porque no quiera. Es que... Tengo que hacer muchas cosas, amigos. La vida es dura. Más incluso que la verdura. Pidgeot, no me toques los huevos. Eh, Venna. Tú tampoco. Ya no te... Es que no sé controlar la Pokéball esta, tío. Yo voy caminando y es como... Toma por culo. Juego derecho excelente. Y hecha. Sí, con la Pokéball. ¿Sabes? La mega. Toma, pati. Tonto la... Mega. Se lo he lanzado porque quiero el Charmander, el Bulbasaur, el Squirtle... Y... Madre mía. Parezco Auronplay diciendo eso, ¿no? Eso era como... De Auronplay, ¿verdad? Haciéndose ahí moja de Fogalor. De Fogalor 04. Vale. Venga, va. Pues, eh... Pidgeot, que no nos interesa. Si es que... Estás muerto. Ya no sé... Ni siquiera podría utilizarte. Ni aunque quisiera, ¿eh? Qué decepción. Contaba de verdad con encontrar un Abra, ¿eh? Ha sido una pata en el culo esto. Un jarro de agua fría. Pero no. No ha habido suerte. Eh... Bueno, pensaba que me podías saltar aquí ya a todo el mundo. Mirad, el entrenador ese que hay aquí arriba, justamente por encima de este. Creo que es el de la derecha. El jovencillo ese. Es como se conseguía a Mew con el glitch en Pokémon Rojo y Azul. Que si no lo habéis visto... Buah, igual hago un vídeo. ¿Cómo conseguir a Mew, Pokémon Rojo y Azul? Creo que habrá 8 millones de vídeos. Pero ninguno mío. Entonces, ya va tocando, ¿no? Un Diglett. Un Diglett. Venga, golpe cabeza. Lo metemos otra vez para adentro, a su sitio, ¿no? ¿Y qué estaría? Agilidad. Es que, a ver, Diglett es un Pokémon rápido de cojón. O sea, yo no sé si habéis visto la velocidad base de un Dugtrio, pero es una cosa escandalosa. Otra agilidad, pues nada, venga, campeón. Oye, ya sabemos que eres rápido. Pero de nada me sirves rápido si estás muerto. Qué triste. La triste historia del Diglett, que no hizo nada. Es que... No ha hecho nada, se ha tocado los huevos. Tú también. No, el pobre de hecho se ha esforzado demasiado, pero tiene un entrenador estúpido. Niño, tío, que debe de tener cinco años, ya lo sé, pero... Por favor. Cuídame al Pokémon, le estoy bien. Estás viendo que le estoy pegando ahí cabezazos y tú le dices, ¡corre, corre, corre! Que no te ve. Menudo genio. Una super poción, pues muy bien. No puedo comprar objetos curativos, eso por supuesto. Es así, 100% como en todos los loques del mundo mundial. Y yo tampoco soy muy de usar pociones, la verdad. Debería de usarlas más, cuando hacen falta. Eh, 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 eh. Vamos, montañero. Me vas a sacar un tipo roca, ¿verdad? Un Onix. Un Geodude. Vamos, contra Geodude. Mankey, si tuviera un ataque tipo lucha, ¿eh, Mankey? Yo no digo nada. Pues iríamos bien, pero no es el caso. Entonces nos toca ir con el típico. El típico Odish que lo hace todo. Pues como siempre, ¿no? Así es que os parecerá bonito. Aquí tenemos al Odish esclavizado. Eh, soy un maltratador de Pokémon porque siempre saco a Odish. Dejo que le tiren piedras. Que le pongan piedras alrededor también. Trampa rocas, ¿eh? Madre mía, ¿qué juegas, montañero, eh? ¿Qué juegas tú? ¿Competitivo o qué? Vamos a hacerle Absorber, que de uno lo matamos. Venganza. Bueno, pues te vas a vengar ya... No sé quién se va a vengar, tu primo. Vamos, eso es. Geodude debilitado. Ahora va a sacar a Onix. Ya toca al Onix, ¿no? Ya va tocando un Onix. Campeón. Venga, Magikarp nivel 10. Aplauso. Te quedan otros 10 para evolucionar. Macho. A Macho podemos sacar al Spirou, ¿no? Por ejemplo, Spirou, hay que se haga un picotazo. Ahí que... ¡Pah! Picoteado. Y ya está. Vamos a ver. Aspiro. Aspiro, Spiro, Macho. Ahí está. Nos culminamos, ¿eh? Yo digo que de dos. Porque... Uf. Uf, es verdad que soy tipo volador y había piedras picas por aquí. Mira, voy a hacerle un picotazo. Pero aún así, igual me he flipado, ¿eh? Porque no me acordaba del tema de la... Uf, uf. Matada baja. No habéis visto nada de equipo. Aquí no ha pasado. Aquí paz y después gloria, ¿eh? Cagada monumental que he hecho, pero... No pasa nada. Vamos a ir con Vane. La vieja confiable Vane. O con Pikachu. Pikachu. Pikachu se mete ahí sus... 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 Sus picaturbos. Es que ya no me acuerdo el nombre del movimiento. Se me olvida. Tengo que ver cómo hacer el clickbait ahí en el episodio anterior. Porque todavía no lo he subido, ¿vale? Pero seguro que puedo poner ahí un título guapardo, ¿eh? Plan... Picaturbo. ¿Cómo conseguir Picaturbo? Seguro que hay mucha gente que no habla con ese individuo. Y vosotros ya lo habréis visto, pero... Algo se me ocurrirá. Venga. ¡Hala, hala! Madre mía, el Picaturbo, ¿eh? Es que... Es Mega Picaturbo. Increíble. 10 de 10. Vale, espiro un nivel 10. Perfecto. Venga, va, ¿eh? Que me quiero pasar esta zona. Llevo 15 minutacos ya de episodio. Y quiero... Por lo menos... Llegar a Bill. No te digo entrar en la casa. Te digo llegar. Yo ya con eso... Me doy con un canto en los dientes. Venga. A ver... Joder. Que no sé cómo utilizar esta... Esta... Puñetera Pokéball, macho. En vez de ir mejorando con ella, voy emperando. Parezco... Parezco tonto. De verdad. Vamos a ver. Niña. No quiero luchar contra ti. Ni contra ti, niño. Buah. Increíble la esquivada, ¿eh? Ahora es cuando puedo pasar por aquí esquivándolo todo. Hola. Un frasco de éter. Pues muy útil. La verdad es que es justo lo que venía yo buscando, ¿sabes? Un frasco de éter. Vale. Pues contra ti sí que tengo que luchar. ¿O no? Uf. Pues sí. Pero bueno, ya tocaba, ¿eh? O sea, hay que saltarse entrenadores pero hasta cierto punto. Esta ruta yo la recuerdo como ruta de las complicadillas, ¿no? Muchos entrenadores, tal. Si no te ibas a curar en Pokémon Rojo o en Pokémon Rojo Fuego, te fundían, ¿eh? Te fundían en ese sitio. ¡Adelante, Monkey! Vamos, Monkey, ¿eh? Me lo fulminas. Pero es que me lo fulminas con nada. Mira, eh. Golpecabezas un Magikarp. Tendrá salpicadura y salpicadura. Y salpicadura y salpicadura. Y ya no más porque hay hasta cuatro slots de movimientos. Pero voy a necesitar unos cuantos. Así que, bueno. Yo voy a quedar aquí dándole a la A hasta el infinito y más allá. Madre mía, cómo rimo. Estoy, te he hecho un raperillo. Venga. ¡Ay! Madre mía, tengo la garganta, os lo juro. Parece que me ha pasado una apisonadora por encima. Me voy a acercar así al micrófono. Va a ser el resto del vídeo un poco en ASMR. También me vais a ver el careto muy de cerca, pero bueno, no pasa nada. Pero es que así me duele menos la garganta, la verdad. Ay, que necesito un traguito. No tengo agua por ahí. No tengo agua. No tengo agua. No tengo agua. Me muero. No pasa nada, no pasa nada. Así que, calmaditos, tal. Vídeo ASMR. Además, a mí, yo soy una persona a la que sinceramente a mí no me gusta gritar. Yo, si puedo, hablaría siempre así, tranquilamente. De hecho, ¿por qué no? Un canal tampoco es ASMR, o sea, estoy hablando a un volumen bajito, pero normal, ¿no? Es agradable. No necesito ir gritando por la vida, ¿sabes? Salvo que me maten a un Pokémon ahí. Pues igual me enfado, os reviento el micrófono y os acordáis de mí, pues por 27 años, que es el tiempo que vais a estar sordos después de eso. Pero a mí, no me gusta gritar. Soy una persona que, en el día a día, simplemente, yo suelo hablar así. Hablo bastante bajito. Ahora, de hecho, tengo que forzarme a hablar más alto, a entonar y demás, porque trabajo hablando por teléfono. Pero no hay nada como hablar así. A vosotros os gusta, porque a lo mejor puedo hacerlo de vez en cuando. Algún episodio, sobre todo en estos momentos, ¿no? Que estoy como más cansado, a lo mejor, que llevo mucha traya. O sea, vuelvo tarde a casa, o sea, son las ocho y pico de la tarde, acabo de dejar de trabajar, he venido. Te pones a grabar esto, pues hay veces, y después de estar hablando muchas horas al día. Entonces, tomármelo con más calma. ¿A vosotros qué tipo de youtuber os gusta? ¿Os gusta el estilo... El estilo Foragor ahí, en plan... O el estilo... No sé. Algún youtuber que hable así más tranquilito. Hay términos medios, yo sé que hay términos medios. Yo suelo ser ese término medio, tampoco soy un... Tampoco soy esto exactamente. Pero, no sé, está bien de vez en cuando. A mí me gusta, lo disfruto. Un poco más tranquilito. ¡Ay, qué rápido y debilitado! Genial, fantástico. ¡Fabuloso! Y Mankey se lleva la experiencia. Muy bien, Mankey nivel 13. Mamadísimo. Increíble. Aprende un ataque de tipo lucha ya. Por favor. Mankey, te lo pido. Mankey, dame un abrazo. Dame un abrazo, no me lo puedo creer, me ha hecho caso. ¡Claro que queremos, equipo! Sustituir un movimiento. ¿Qué sustituimos? Lo que sea, no pasa nada. Foco energía, malicioso. Es que me da igual, malicioso. Venga, tomar por culo el malicioso. Si es que lo voy a usar y lo sabéis. Foco energía, una mala, puedes acabar haciéndolo por la diversión. Luego metes un golpe crítico. ¡Ah, qué divertido! Pero... Nada, como un buen... Menudo fiera que sí, ¿verdad, tío? Increíble. He hecho el combate de mi vida. Por cierto, ¿me veis oscuro o no? Lo siguiente. Cuando se apaga la luz del juego, es como que un poco más y ni me veis. Y nada, compañeros. Llevo 20 minutacos de episodio. Pero no lo vamos a dejar por aquí. Vamos a entrar a casa de Bill. Como no hay enfrentamientos... Yo, por si acaso, aún así como podéis comprobar, como buen cobarde que soy, pongo a otro el primero. No sé a que haya problemas. Pero oye. Bill. A ver, cuéntame. Kabuto. ¿Dónde está el fósil...? Era un Kabuto, ¿no? O algo así. El que se convertía a Bill. Hay un Pokémon ahí a la izquierda. Mírale. Hay un Pokémon... Lo estamos viendo. Lo estamos viendo. A la izquierda. A la izquierda, amigo, compañero. Venga. Ese, ese, ese. ¿Qué es eso? Es un Nidorino, ¿no? Eso es un Nidorino. Es un Nidorino. Mírale. Un supermajete. Mírale qué mono. Se pone a espantar. Increíble. Hola. Hay un Pokémon. Que no, que te estoy vacilando. Llama a Bevil. En realidad, soy un Pokémoníaco de pura cepa. ¿Qué pasa? No me crees. Hablo en serio. Estaba trabajando en uno de mis experimentos y así acabé, fusionado con un Pokémon. Vamos, que la lié parda. Tal cual te lo digo. Ojo, esto es muy español, ¿sabes? Se utiliza todos los clichés españoles hablando este hombre. En fin, y si me echas un cable... Por supuesto. Tengo muchos alrededor. No sé cuál echarte. Me he puesto nervioso. Nah, no te voy a echar un cable. ¿Cómo que no? Pero qué poco corazón. Debes ayudarme, por favor. Anda, jefe. Venga, va. Anda, jefe. Fiera. Artista. No me jodas. Anda, jefe. Venga, fiera. Artista. Hostia. Le ha faltado el mastodonte. Venga, dale caña. Crack. Fiera. Mastodonte. ¿Qué pasa, eh? Mira, yo ya me meto en el telesp... ¿Lo has pillado? Sí, sí, lo he pillado. Crack. Fiera, eh. Mira. Eso se decía mucho aquí en España hace algunos años. Era como muy típico. En el monitor del ordenador aparece algo relacionado con el teletransportador. No sabemos ni lo que vamos a hacer. Creo que le va a dar a la barra espaciadora. Y si lo desintegra ahí dentro, pues lo ha desintegrado. No pasa nada. Los accidentes ocurren y estamos... Él ha aceptado. Pero no hemos firmado ningún documento, señor. Bueno, 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 bueno. Gráficos 1080 HD. Popular. Coño, pero si sigues igual. Ah, no. Que el Lidorino era el que se había fusionado. Eh. Hola. ¿Qué pasa, crack? Yuhu. Ha funcionado. Eh. Sabía que no me defrauderías. Te debo una. Anda. Veo que tu bolsa cuenta con una caja de Pokémon. Que es una chulada. Si capturas un Pokémon a casco porro y acabas la caja a rebosar, transfíerle unos cuantos. Dudo que eso vaya a ocurrir, la verdad. Ah, sí. Me ha sacado un marrón legendario. Así que acepta esto como agradecimiento. Ticket de barco. Perfecto. Muchas gracias por el ticket. ¿El billete sirve para embarcar en el crucero de Sainteam? Sí, lo sabemos. Uf, qué ganas de llegar a Ciudad Carmín. Y escuchar esa pedazo de música, eh. A mí no me mola ese rollo, pero igual contiene pases. Sí, 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 sí. Venga. Bill. Ha sido un placer. Bien, te sirve para... Sí, 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 sí. No pasa nada, no pasa nada. No tienes dos pases, igual puedes darle alguno a alguien para ir acompañado. Eso, eso... ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres, amigo? Eso es por si estás jugando de dos personas. Pues igual podíamos ir acompañados al... ¿Qué os parecería? Divertido, eh. Pues ya sabéis, amigos. Voy a cambiar la pantallita, por supuesto. Y podéis dejar un grandísimo like. Nos vemos en el siguiente episodio. Ha sido todo un placer teneros por aquí. Y nos vemos, pues eso, sí. En el siguiente episodio. No sé si pasado mañana. No sé si es viernes, si es lunes, si es miércoles. No lo sé. Así que ya sabéis. Lunes, miércoles y viernes. No tiene pérdida. Adiós.